Luego del allanamiento que se hizo en la casa de habitación de la familia donde estaba viviendo Kimberly, así como también en una casa de habitación en Pueblo Nuevo de Alajuela, la línea investigativa nos ha llevado a estos lugares de cercanías e inmediaciones del Surquí, esto posterior al peaje. Tenemos ya todo un grupo de trabajo aquí que está tratando de hacer una búsqueda respecto a lo que ya tenemos en revisión. Tenemos un equipo de bomberos especializado, también tenemos un equipo especializado de OIJ que se llama BOA, Brigada de Apoyo Operativo, y también tenemos este equipo de la canina. Es importante destacar que en esta zona donde nos encontramos es bastante empinada y tiene muchos acantilados y se requiere un equipo bastante especializado para poder hacer este tipo de búsqueda. En cuanto a las evidencias que pudimos recolectar el día de ayer, pues ya están siendo puestas a conocimiento de la Fiscalía. Sobre esto en particular, pues lo que debemos indicar es que en la casa propiamente se recolectaron varias indicaciones importantes. De igual forma en la otra casa de habitación, pues también se hicieron varios decomisos. Se está a la espera de una audiencia preliminar en la cual se va a determinar el estatus de esta persona. Y pues nosotros en el día de hoy, lo que hicimos en la mañana fue un recorrido en la zona identificando posibles puntos en los cuales algún vehículo pudiera haberse acercado y pudiera haber bajado a algo o alguien respecto al resto de la carretera. Después de haber realizado esta labor, los equipos especializados que tenemos pues están realizando esa revisión de los diferentes barrancos donde tenemos algún tipo de probabilidad de que pudiera tener algún éxito o algún elemento importante para la investigación. Hay equipos, digamos, con cámaras infrarrojas, hay drones especializados. En realidad, pues tenemos varios equipos que están aquí en este momento haciendo la revisión de los diferentes lugares y encontrar algún elemento importante para esta investigación.